¡Okey Zucker vs. Wootball! ¡Ay, hay un tiro que le favorece al Toluca! ¡Sí, señores! Vamos a ver si la historia la cambia. El Toluca, una gran oportunidad. ¡Listo para la ejecución! ¡Vamos, Toluca! ¡La tiene el jugador! Una mente puesta para un tiro. ¡Lo hace, lo tira y choca en la barrera! ¡Y hace un extraño! ¡Le favorece el tiro de esquina al Toluca! ¡Herido pero no muerto! ¡Toluca quiere la copa! ¡Toluca se la juega! ¡Toluca entra! ¡Ahí viene! ¡Perú lo aguanta con puños apretados y dientes! ¡Lo tiene! ¡Pero no lo tiene todo completo! ¡Ahí está! ¡La juega! ¡La rompe! ¡Regresa Nani! ¡La pide! ¡Ahí está la defensa que rompe con todo el Toluca. ¡Otra vez dentro de las 36 yardas metido! ¡La juega perfecto! ¡Vamos! ¡Toluca quiere el triunfo! ¡Toluca quiere el empate! ¡Quizás para irse a tiros de penales! ¡O quizás a la largue! ¡No sé cómo está hecho! ¡Pero vamos a ver! ¡Los hombres de las historias! ¡El gran Johan! ¡El gran Andy! ¡El gran Israel Reina! ¡Tres elementos que no vamos a olvidar! ¡Ahí está! ¡Ahí hay un cambio! ¡Del Sport Perú! ¡Esperando! ¡Ahí se va Toluca! ¡La rompe con todo! ¡Sport Perú! ¡Increíble! ¡Dos a uno el partido aquí en los Tallarines! ¡Ahí está el Senel Silver Baila! ¡Tiene Toluca! ¡Haz el Dile Perfecto! ¡Entra a la zona! ¡Me gusta esta jugada! ¡Está buscando el penal! ¡Ahí está el Toluca! ¡Sigue! ¡Insistiendo! ¡Por la banda derecha! ¡Vamos Toluca! ¡Ahí está la barra peruana! ¡Que no inquieta con el apoyo que necesitan sus jugadores! ¡La la delanta! ¡Perfecto! ¡La toca! ¡Ahí está esporpero! ¡La rompe como sea ahí! ¡El equipo rojo del Toluca! ¡Vamos Toluca! ¡Hay que poner toda la carne en el estador! ¡No hay tiempo para más en este vibrante partido de finales! ¡Toluca versus Sport Perú! ¡Se la juega! ¡Ahí el árbitro! ¡Esperando que salga el jugador del cambio! ¡¿Quién es?! ¡Nandy! ¡Juan Carlos! ¡Hace el cambio! ¡Esto no debería serlo! ¡Le da chance a Toluca! ¡Vamos Toluca! ¡Por ahí tiene el ataque el equipo peruano! ¡Allá estamos! ¡Aproximadamente a los 10 minutos de la finalización! ¡Ahí está! ¡Se viene el balón! ¡La tiene el número 9! ¡Aceldible! ¡La toca perfecto! ¡Entra Toluca! ¡Métete como pueda! ¡La rompe! ¡La vuelve a recuperar! ¡Ya estamos a los 3 minutos de tiempo extra de esta gran final! ¡Lo gana Sport Perú 2 a 1! ¡Todavía sueña Toluca con el empate! ¡3 minutos es bastante para una gran final! ¡Al tiempo más largo que nunca pade por Perú! ¡Y más corto para el Toluca! ¡Ahí la tiene la tira como sea! ¡La recupera! ¡Bravo! ¡Baja! ¡Eso! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto a la garracía! ¡Ya estamos! ¡Falta un minuto para la finalización de este partido! ¡Que lo gana Sport Perú! ¡Tira bien el centro! ¡Cabecea! ¡Ahí sale el abuelo! ¡Y se hace del balón! ¡La tira está Toluca, 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 ¡Toluca, Toluca, Toluca, ¡Gol! ¡La salvo! ¡Increíble pero cierto! ¡Esta es la mística del fútbol! ¡Tarjeta! ¡Increíble! ¡Un gran cierre! ¡Lo tenía el Toluca! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ya estaba el gol y la saquen la línea del arco! ¡Vamos a ver! ¡La suerte! ¡Quizás cambie la historia! ¡Y soccer versus fútbol quiere escribir otra historia! ¡Más dignas de una gran final! ¡La centra! ¡Y la cabeza y la perdió Toluca! ¡Así es el fútbol! ¡Así se hacen las historias! ¡Toluca, Toluca pudo pero no quiso la mística del fútbol! ¡Los jugadores estaban a cor para esta gran final! ¡Ey! ¡Ya quedaste ahí! ¡Ya quedaste ahí! ¡Y del Toluca! ¡El gran Israel reina! ¡Así corona campeón! ¡Es por Perú! ¡Aquí tenemos la figura del gran Nandy! ¡Nandy, tu palabra! ¡Tu gol, por favor! ¡Nandy! ¡El fútbol se escribe! ¡Acá con los dirigentes del Toluca! ¡El fútbol se escribe! ¡Van a Capón! ¡Regresa Soccer vs. Fútbol! ¡Con Marinera y todo! ¡Una gran final! ¡Dos grandes equipos! ¡Ahí están los grandes jugadores peruanos! ¡Que se acercan a la tienda del Toluca! ¡Regresa Soccer vs. Fútbol!